Con la ayuda de los compañeros y estudiantes del CUSUR, recordar que es de 9 de la mañana a 2, 12 y media de la tarde para que lleguen a sus mascotas. Recordar que esto es gratuito, ¿verdad? Es gratuito, puede ser colocada la vacuna a partir del primer mes, pero por seguridad del animal, para que no se sienta tan decaído, se recomienda tres meses en adelante, pero es 100% segura esta vacuna y gratuita para la población. Es de ahí la invitación que hacemos para que por favor puedan acudir a llevar a sus mascotas o se den el tiempo en anticipado de poder participar en esta vacuna, ya que es solo un día. ¿Nada más Ciudad Guzmán o otros municipios de la región? Por el momento ese día es para Ciudad Guzmán. Se están haciendo las gestiones, ya se está vacunando en Gómez Farías, en el municipio de Gómez Farías y en sus poblados. También se están haciendo las gestiones en Zapotitlán de Vadillo, se están buscando las gestiones en Tonila y se está haciendo todo lo respectivo ya en los 16 municipios que converga este gran territorio de extensión de la Constitución. ¿Los qué días va a ser? Este miércoles 27 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana a 2, 12 y media de la tarde. Muchas gracias. Gracias. Gracias.